bueno nuevamente estamos acá pude arreglar no compré nunca esto es el segundo que se me rompe en dos meses esto que es para agregar más usb dura un mes y un día tiene garantía de un mes y después el mes lo podía devolver por mercado libre pero evidentemente es raro me había mandado un mensaje de mercadería diciendo que guardara la caja y que tenía por un mes así que bueno en dos meses cambié ya dos veces esto no sé qué hace de un momento otro deja de funcionar estás eso deja de funcionar la parte y yo tengo muchas cosas conectadas no a los usb obviamente así que nada y estás eso de la nada te quedas sin nada andando así que bueno nada perdones perdón la primera escena para los que vienen jamás jamás tuve un error un problema de conectividad ni nada por el estilo siempre tuvimos clases sin ningún problema pero bueno esto no tiene que ver con la conectividad tiene que ver sí con con las máquinas que las estamos reventando no así que bueno nada imagínense que yo tengo a ustedes bueno parece una idea tengo ya creo que 500 horas de clases virtuales en el canal o sea de un montón de clases ya metidas y recuerden que se pueden estar escribiendo al costadito ya avisando que están por favor así yo ya veo que estaban estoy tranquilo que puedo empezar con la clase nuevamente como corresponde como tendría que haber sido no así lo que me pasó que no totalmente ajeno a ustedes que no tienen nada que ver y muchas gracias por haberme avisado que no tenía audio no eso tremendo no estaba ahí haciendo mímica hablaba y a veces y si tienen grupo esas cosas para avisar que estamos online por favor avisen que pasen el link así ya se puede empezar con la clase nuevamente si dale hacemos así yo voy escribiendo acá les pregunto por las dudas está bien está volvieron bien ahí vamos ahora si estamos de nuevo hay alguno mala onda que vino porque siempre andaba y hoy uno miró gente se nos quedó ahí así como les dije bueno acuérdense lo que le dice el profe no compren esto marca ni suta no lo compren no lo compren porque se rompe dura nada dura nada dura un mes esto no sé cuánto dura es tremendo lo compras y al mes te deja de funcionar así que bueno ya saben ya sé lo que no deben comprar no compren eso así que no no se escucha y se ve perfecto a ver se veía lo que lo que pasa es que se me había quedado sin mouse sin teclado sin nada me había quedado sí horrible horrible me había quedado sin nada bueno ahora sí ahora tranquilo ahora vamos a poder volver acá a volver a la clase como corresponde y de paso voy abriendo él el ring weaver si hay de paso mientras se van conectando vamos a probar si anda en la alerta siempre lo mismo no está bueno porque si hay alguno que se llega a suscribir online aparece ahí ya nos ha pasado en alguna clase cuando alguien se suscribe aparece el cartelito así está perfecto funciona perfecto bueno ahí no ahí está donando pero ojalá los 92 dólares imagina bueno a esta vez bien vamos a compartir la pantalla y vamos a ver de qué se trata así vamos bueno como les decía esto lo que estábamos trabajando en la semana pasada teníamos el ejemplo de lo que habíamos hecho así que le mostré de star wars y vamos a ver de nuevo vamos a habilitar para empezar a ver vamos a habilitar lo siguiente la hoja en blanco se acuerdan que para poner la hoja en blanco había que elegir la opción que decía html sí para que aparezca en blanco absolutamente sin nada sí a ver vamos a qué hacemos ya tiene algunos tienen grupo o algo pues yo pasé por el school y ahora entendido que les mandaba por ahí el nuevo link o no eso no sé tengo la duda porque me da cosa empezar la clase y que por ahí falte gente si tiene alguno grupo de whatsapp o algo avisa más en un favor así así no me siento culpable porque la verdad fue culpa mía esto mientras tanto les recuerdo para empezar con el programa hacíamos la opción de html si se acuerdan acá en el medio hacia crear nueva hay en crear nuevo se elige esta opción para que la hoja parezca en blanco y directamente aparece en blanco sin nada absolutamente nada porque esto es importante tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar este programa no tiene nada es una hoja en blanco la única diferencia que tenía que les mostré otro día es que tiene distintas formas de visualizar si hay avisar gracias muchas gracias y mira tenemos varias formas de visualizar la verdad es que aparece una hoja en blanco sin nada que uno dice wow y ahora qué hago la realidad es que nosotros cuando enseñamos a probar el lenguaje no es programación lenguaje de html en quinto año nosotros trabajamos con hojas en blanco donde le agregamos todos los códigos para que empezar a hacer las páginas y ven que acá tienen como les decía una opción que dice código sí que aparece ese iconito que tiene que ver con los códigos automáticamente si ustedes presionan donde dice código esa hoja que estaba en blanco aparece y se transforma en esto ven que esté en blanco te indica te indica ven acá tienen la hoja en blanco pero con la programación donde si uno sabe de lo que es el lenguaje html uno a partir de acá es que empieza todo el diseño así hasta el punto que van a ver que todo lo que nosotros hagamos adentro de la página va a quedar todo dentro de lo que se llamaba a decir esto que aparece ahí y después título ven que dice sin título no tiene título aparece así medio raro porque tiene un acento en programación cuando dice acentos los acentos aparecen de formas extrañas y bien fíjense que está diciendo que la hoja estamos trabajando no tiene título y es así si ustedes fijan acá dice documento sin título si nosotros agarramos ahí lo que queremos hacer a la hora de trabajar es poner un nombre a este título ponemos acá seleccionamos donde dice título y le vamos a agregar ahí de ver documento sin título vamos a ponerle página principal también ponemos página principal no pongamos bueno esto sí si queremos le ponemos la página principal ponemos un acento no pasa nada esto no pasa nada pero página principal en el título y van a ver que ahora cuando voy a código van a ver que automáticamente donde no decía nada ahora dice página principal bueno teniendo en cuenta lo que les conté el acento no bueno ahí tienen que sería el código no código html es la forma como se trabaja cuando uno empieza a conocer este tipo de lenguajes y bueno entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la hoja está en blanco y tenemos que empezar a transformar y agregar cada uno de los elementos y todo se hace aparte les había contado eso que todas las cosas que vamos haciendo ejemplo el banner lo hacemos con photoshop y de otro programa lo mismo que con los botones cuando nosotros queremos hacer un botón así que queremos hacer un botón x el que fuere nosotros lo que tenemos que hacer es descargar vamos a youtube si esperen que vamos a vamos a ver google cualquier cosa acá está la transmisión acá si ponemos botones botones web si png png para que sea transparente igual después lo que tal martina para después lo borramos no hay problema después lo sacamos y ahí buscamos vamos viendo qué modelo de botón nos gustaría vamos a sacar la opción de imágenes de botones para que vean lo rápido que se hace no ves que tenés varias opciones que vos agarras miras tenés que fijarte que no tenés nada escrito para que elegimos este o elegimos el violeta este lo que quieran o sea usted eligen el modelo que quieran porque después lo que hacemos es bueno yo voy a elegir este obviamente lo voy a descargar voy a dar imagen como lo voy a descargar en el escritorio eso no hay que hacer nunca porque después queda el escritorio lleno de cosas pero para hacerlo rápido ahora para explicar si de hecho no es transparente porque jpg quería mostrar eso que decía que la transparente es mentira porque dice punto jpg y si tiene punto jpg ustedes saben que la puerta de atrás queda de color blanco si bien bueno voy a poner acá vamos a poner acá como descargar botones o botón 1 bueno lo voy a descargar directamente en el fondo lo estoy enseñando cómo hacer rápidamente un botón para que después poder hacer el ejercicio en la carpeta de ustedes vamos a hacer todos los botones vamos a dejar que cada elemento que queramos lo vamos a guardar una carpeta así bueno yo tenemos el botón lo descargamos obviamente no no vamos a trabajar desde acá obviamente no vamos a trabajar de acá vamos a trabajar desde desde el photoshop no nos queda otra en ese sentido para hacer el el botón si mientras tanto voy abriendo acá vamos abriendo tranquilos el photoshop si y en el photoshop vamos a abrir ese botón y vamos a convertir en transparente vamos a poner el texto si la cantidad de botones que queramos usar va a depender de la cantidad de link que queramos que tenga la página si nosotros hacemos los ejercicios en el cole nosotros siempre hacemos los mismos usamos cuatro links y home que sería el principal info fotos y uno que dice contactos le ponemos email simplemente para que sea más corto el texto simplemente para eso pero sería contactos y bueno ahí abrimos el photoshop vamos a ir hasta la opción de abrir vamos a abrir el botón ese que yo dije que había descargado en el escritorio si eso para que siempre hay que enseñar cómo se hace desde el comienzo aparte si fijan en la clase yo hablo de botones y de link como para que ustedes hoy vamos a ver esto ahí está el botón pero nosotros tenemos que asignarle qué tamaño queremos que lo queremos transparente etcétera etcétera si más o menos vamos a darle más o menos vamos a darle unos 100 200 200 píxeles de ancho por unos 40 de altos y viene a ser como un panel de tweets que te rediscaron tal cual es eso es eso es eso es eso es eso mira cómo se hace o si el archivo nuevo eso ya saben pues ya saben los puntos pero cada vez que ven acá ya tienen acá también tiene uno de 200 por 30 digamos que está bueno el tamaño ese si 200 por 30 bueno lo dejamos acá le ponemos ok 200 por 30 200 por 40 20 por 40 píxeles estamos hablando siempre de píxeles estamos viendo pero estamos hablando de eso no siempre de eso 40 ahí está bien ahí también un poquito más grande bueno ahí está ahora lo que tenemos que hacer es como hicimos hasta ahora como les enseñé siempre vamos a tener que seleccionar el botón este que le vamos a sacar el fondo ese que tiene no recuerden que teníamos lo del navegador para acercarnos más así nos sale más fácil ven se ve así medio escalonado porque estoy acercándome demasiado el objeto tenemos varias opciones habíamos aprendido que se podía usar la varita mágica así pero el problema varita mágica en este caso tiene que poner acá un 20 me pone 20 y vamos a ver hasta dónde seleccionada perfecto me seleccionaste recuerden también que cuando queremos que se lo va transparente teníamos que ir a capas y donde decía a fondo teníamos que hacer doble clic para elegir la opción que decía capa cero recuerdan que todo eso se lo fui diciendo así bueno eliminamos ahí vamos a acá abajo seleccionamos también eliminamos ahí van a quedar algunos cuadraditos veo por lo que veo acá van a quedar unos cuadraditos ahí vamos a tener que sacar manualmente si selecciono control de para que ya tal vez eso lo hemos visto agarramos la podemos agarrar y podemos ver de borrarlo si esperen que quería una cosa a ver por acá no serían por acá por acá estoy borrando si bueno ya tenemos el botón el botón que le hemos sacado todo está transparente bueno lo que tenemos que hacer ahora como les enseñe a ese botón lo vamos a llevar al que está vacío así que podemos hacer varias formas se acuerdan que una opción era copiar control c copiar la capa una de las opciones que les enseñé durante el trimestre pasado venía acá y pegar acá la capa nueva para que aparezca el botón bueno ahí lo hice tengamos en cuenta que cuando hago eso tenemos la capa por un lado y tenemos el fondo de color blanco lo que tenemos que hacer obviamente es sacar ese fondo blanco porque lo que hicimos justamente es eso bueno transparente así que vamos a sacar la que dice fondo y vamos a no a ese no la dice capa no la dice fondo dije vamos acá y vamos a eliminar si botón derecho acabamos acá el baldecito se selecciona y ahí la acabamos de eliminar ok bien ahora lo que vamos a hacer con este botón que es enorme cambio la herramienta para mover si vamos a chicar bien el tamaño que tiene somos achicando para achicar lo teníamos control de si se acuerdan con control te sabe habilitaban los marcadores y ahora lo que hago es lo voy a achicando para que nos quede si lo pueden si este lo pueden deformar un poco si bien que no les no les proporcional con ese que estamos haciendo a ojo a ver ahí lo tenemos ahí tenemos el botón transparente pues sabemos que todo lo que sobra de fondo no se va a ver porque está transparente si bueno acá viene el hecho cuando hay que hacer el trabajo y como siempre a veces cuando lo hacemos en el cole yo veo que hacen un botón y vuelven a hacer todo lo mismo y está hacen cuatro y les quedan cuatro botones distinto no todo se hace sobre el mismo lo que vamos a hacer ahora si vamos a la herramienta de texto si vamos a la herramienta de texto hacemos clic ahí y ahora vamos a poner los nombres esos botones y lo vamos a poner si quieren nos acercamos un poquito más ahí para trabajar más cómodos y ahí está bueno hacemos clic acá y es enorme la letra al tamaño 250 de la letra vamos a checar un poquito no ahí está ahí bajo como que bajo un poquito más no vamos a poner 18 ahí está y ahora escribimos sí obviamente vamos a cambiar el color todo pero ahí está bien como me va avisando esta nueva versión si está alineado si no está alineado así que vamos a agarrar primero vamos a cambiar el color porque quedó horrible verde lo pongo blanco después bueno cada uno le elegirá el tipo de letra lo que quieran ustedes saben que tienen un montón de tipo de letras y si no pueden bajarla así de a fondo o algún lugar así desde internet ven tiene distintas opciones de letras voy a elegir una más redondita yo a ver esta vez que hay que ganar un poquito más la letra a ver 24 como sería yo creo que ahí estaría bien ahí ven y ven ahí ya está tengo la letra me alejo a ver cómo quedando ven que queda bien ves ahí al eje se queda bien bueno si ya tengo ese botón y este es el secreto cada cosa que se va a hacer para la página de internet la tienen que guardar en la misma carpeta les pido por favor porque si no si no hacen eso el inconveniente que van a tener es que después cuando tengan que juntar todos los elementos van a estar todos en carpeta diferente o separados y eso no sirve y bueno entonces vamos archivo guardar como chip y nosotros queremos que siga teniendo la transparencia queda claro nosotros queremos que siga teniendo esa transparencia sí o sí queremos que tenga esa transparencia así que cuando bueno guardar el ordenador tenemos que tomarnos el trabajo de indicarle que queremos que sea el formato del archivo png sí bien bueno tenemos que ir obviamente a la carpeta donde vamos a guardar todo y donde vamos a guardar todo tiene que yo voy a elegir acá porque vamos a ir a otra pantalla y creo que les había hecho una carpeta a ustedes que decía isma y cuarto y vamos a guardar ahí adentro bueno ahí vamos a agarrar y vamos a poner a esa a este botón le vamos a poner solamente el nombre home como estoy poniendo acá pero que se vea si se ve me parece pero voy a guardar listo ya está el primer botón guardado sí bueno a este vídeo pues saben cuántas veces nos pasaba yo ya que pasaban 20 minutos de clase y yo ya los chicos de agua tanto tanto tiempo para hacer los botones porque luego hay que hacer ahora es ir a la herramienta de texto cambiar el texto poner info y lo guardamos es eso lo único que hay que hacer queda claro no hay que volver a hacer todo nuevo entonces ponemos archivo guardar como si vamos a guardar el ordenador y ahora lo que hacemos ahí ponemos info si tendríamos que saber de antemano cuáles son las páginas pero como estamos haciendo la página que vamos a hacer ustedes ahí está info ok ah espere espere que no elegí png viene que no elegí error de profe ven no elegí lo de png no elegí el formato ahora si vengo acá pongo png ahí vamos a ponerle info ahí está ok ya estamos ahora vamos a hacer que dice fotos fotos hacemos lo mismo archivo guardar como si guardar en el ordenador vamos acá donde dice png y ahí le ponemos fotos 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 y nos queda el último que yo le dije que en realidad sería contacto no sería poner email pero creo que va a entrar al contacto si no ponen email y ya está y ahora ponemos archivo guardar como y ahí en guardar como vamos a hacer esto nuevamente si vamos a ir a png y acá ponemos contacto eso depende del tamaño que con contacto eso depende del tamaño de lo que estemos usando del botón original que hicimos de eso depende si entra o no entra el texto bueno ahí ya está ahí tenemos lo que sería la parte de los botones y está bueno ahora vamos a imaginarnos qué que tenemos que hacer el banner si eso la idea de la clase hoy es eso que queden las dos cosas estás el bueno y los botones y para hacerlo del botón ya lo vimos para hacer el banner tenemos que ver qué tamaño queremos de banner vamos a mirar para eso el ring weber vamos a imaginarnos acá tenemos una regla y que sé que acá la regla empieza en cero y llega hasta 1300 o sea que si yo más se nos ubico tiene un tamaño en píxeles bastante grande esto está en píxeles en píxeles que hagamos de 100 hasta hasta 1100 o sea mil píxeles de ancho que tenga poner el banner es suficiente para lo que queremos nosotros así que vamos a ir nuevamente al photoshop y en este photoshop vamos a ir hasta archivo nuevo el nuevo vamos a elegir ancho mil si mil ancho mil y la altura la altura vamos a hacerlo de 300 400 ustedes eso lo deciden como ustedes quieran 400 voy a poner acá 300 300 que no sea tan grande si ponemos ok entonces ahí tenemos el banner y ahora con el banner lo que hacemos es jugar con qué queremos poner y de qué forma yo se acuerdan que tenía hecho lo de star wars pero puede ser de cualquier cosa esto estamos haciendo un ejemplo entonces lo primero que voy a hacer por ahí es buscar el material con el cual quiero trabajar si ahora que vamos a abrir un archivo o si acá está la carpeta contra lo que tenemos nosotros si hubiera esta materia hasta la opción de mano a la pantalla y vamos a buscar que dentro de photoshop tengo tengo imágenes y acá tengo imágenes vamos a trabajar con las que estamos trabajando la semana pasada así a ésta bueno vamos ahora bueno tenemos el logo abrimos el logo si vamos a abrir el logo por un lado y vamos a abrir la imagen que querramos poner también vamos a hacer un fotomontaje estamos de acuerdo así que vamos a elegir a ver qué más tenemos hacemos varias cosas por el que elegimos vamos a elegir alguna de estas cosas de algunas de las naves que están acá para no hacer todo de nuevo entonces son chiquitas estas cosas ahora o ir esto sí y bueno y después vemos que más agregamos porque justo pensé que tenía estrella muerta bueno vamos a hacer ahora ya tenemos dos imágenes tengo esto y tengo esto así vamos a ir hasta archivo nuevo o ya habíamos hecho lo de mil por cuatro y ahí está ya lo tenemos acá me había olvidado ya me había olvidado bueno entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente tenemos la imagen de star wars voy a agarrar vamos a convertirla en capa como hicimos recién vamos a copiar si control se la copiamos vamos a ir acá que no hay nada y vamos a pegar ahí si ahí lo tenemos la pegamos primero hacemos pegarla bien bueno vamos a llegar un poco vamos a llegar un poco acuérdense que para achicar pero que voy a agarrar la herramienta de mover control t y ahí ustedes lo pueden achicar aparecen los manejadores se pueden achicar o ver si le agregamos algo dejamos fondo negro eso lo vemos después pero la idea es que vamos rápido este banner si bueno ahí tengo lo ubico donde quiero que quede si si quiero que sea transparente ya sabemos que primero lo que dice el fondo lo tengo que eliminar porque el fondo es blanco entonces no lo queremos si queremos recordar lo que está en negro seleccionamos con la varita mágica y vamos recortando para ven para que nos quede perfectamente no esto no hay también perfectamente transparente todos los objetos que tenemos ahí por si queremos poner algo de fondo si está ya está todo transparente tenemos estar word transparente control de para de seleccionar acá me falta me falta ya está listo control de le seleccionamos y lo que vamos a hacer ahora es buscamos le habíamos buscado una imagen no tenía otra imagen que el problema va a ser muy chiquita se va a deformar pero bueno poner que vamos a hacer como vamos a hacer como que estaba bárbara sí que aclaro no va a estar barbara pero vamos a hacer como que estaba bárbara sí así que vamos a copiar esta capa control c vamos a ir hasta donde estamos haciendo el banner vamos a pegarle sí y va a decir pero está para si tapa porque está por delante de el logo sí así que lo vamos a hacer vamos a invertir ese logo vamos a hacer tocar revés vamos a llevar la imagen atrás ahí la muevo hacia abajo y ahí está ahora en que queda acá debajo bien bueno ahora vamos es el control t la vamos a agrandar y ya sabemos que se va a ver lo horrible cuando la grande porque va se va a pixelar no se va a pixelar pero no sé que se vea un poquito como el planeta bien bueno quedó horrible pero fue la intención sí pero la idea estoy así apurándome que se me venga la otra clase que tengo ahora pero ahí tenemos para que esto fue un banner re bonito y quedó re lindo entonces ya estamos de acuerdo nos parece que queda bien etcétera etcétera no prefiero saber que prefiero que quede negro que estoy jugando no prefiero que quede negro o transparente pero quedaba feo así para poner que este fuera el banner está todo bien entonces si lo queremos que esto sea transparente para que se funda con el fondo que quiero usar después en el en el otro en el dreamweaver también acá ya tengo todo diseñado me queda bonito no como me quedo a mí como guardar en el ordenador y ahí lo que hago es justamente voy a estar donde dice png sí y ahí en png es donde lo voy a guardar sí como banner lo guardo con el nombre de banner pongo banner y yo lo guardo así que viendo lo que había hecho digo eso es apuro fíjate fíjate cuál había hecho para el ejemplo la semana pasada ven que se ve horrible así recortado pero cuando vos lo ponés con el otro fondo se vea sería bárbaro pasa que no tengo la nave no tengo este fondo no tengo nada y ya está esto dije bueno listo para poner que hicimos esto quedó hermoso bueno ahí está recién cuando tenemos todo hecho bueno y recién ven porque le digo que era necesario aprender photoshop porque recién una vez que tenemos eso es que tenemos que ir al ringweaver y ahí después en el ringweaver vamos ubicando cada elemento como queremos y por eso ponemos ahí como si fuera el texto no esto es como si fuera texto voy acá a los centros vieron que se adquiere acá en el medio para que quede centrado y como les enseña clase pasada vamos a sacar el arbolito que es la imagen y ahí buscamos y ahí buscamos la imagen con la cual estamos trabajando si ahí buscamos el banner buscamos cada uno de los elementos con los cuales estemos hayamos trabajado o estemos trabajando si acá el pere que busco acá tengo así tenía lo de corel pero estoy buscando a la la cabeza va a correr como está esta forma atp con el que lo dice ahí está ahí adentro y ahí dice photoshop y ahí tengo el material web ves y ahí tenemos entonces la nave para poner ahí o acá acá mejor dicho tenemos lo que les mostré recién a ustedes que era la nave transparente lo agregamos ahí que se va a ver feo se va a ver feo hasta hasta usado ese sin lab si usted hace hasta que vamos a modificar y agregamos propiedades de la página que se les muestra a ustedes y ahí buscamos un fondo que yo el fondo que elegí era un fondo que tenía estrellas si se acuerdan que tenía estrellas entonces cuando junto a las dos cosas y puedo aceptar automáticamente eso que estaba mal recortado no se ve porque se funde con el fondo que está bien vamos no pude 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 llegar ahí a toda la explicación a pesar de que se me había cortado bueno vieron que pude se retomó la clase para los que se fueron esos que se escaparon y no volvieron después de ella no estuve porque se le ha cortado bueno lo hice andar lo hice andar muchas gracias a todos los que siguen estando del otro lado que acompañaron hasta el final se entendió el tema se entendió bien de nuevo ahí está y vieron cómo funcionamos los dos programas cuéntesten me así me voy tranquilo contento feliz de que sea así ya está entregado está entregadísimo ya procede por lo que pasó así que bueno espero que tengo que habilitar acá porque voy a tener quedó bien encima lo peor es que ahora también me pasa que a diferencia de las otras veces como tenía la versión anterior y fue un cambio que hizo de steel labs ahora con el tema del cierre que no se apaga automáticamente se entiende el vídeo no se apaga automáticamente entonces te mata eso tenés que ir hasta la página de youtube y tenés que vos darle el ok para para que se termine la transmisión antes si vas ahí tenías un botón apretar la verdad finalizar y yo está ahí está apareció la gente ahí está guada que está haciendo bien ahí el en también dice que sí así bueno buenísimo no quedó lindo por como pero bueno lo hicimos ahí a 200 por hora ese fue el problema bueno ahí está así que bueno muchas gracias por estar del otro lado la semana que viene los espero nuevamente si espero los espero con sin que se cobró sin cortes hay todo derecho y bueno pero seguimos con el tema como estamos viendo ahora vamos a tener que agregar como de hacen las páginas recuerden esto y vamos a tener que aprender a hacer los links para que cuando se presionen los botones o ir de un lado hacia el otro etcétera etcétera eso que tenemos que aprender a hacer no tenemos que aprender a hacer las páginas la idea es que ya sepan cómo es la estructura cómo armó los banners y hoy era cómo armar los banners y los botones esa era la clase de hoy que aclaró esa la clase de hoy después la clase que viene ya todo lo que armamos lo vamos a volcar a la página principal lo vamos a guardar vamos a convertir la página principal y después ir haciendo lo mismo con las distintas páginas que vayamos trabajando así cuando tengamos las cuatro páginas distintas ahí vamos a hacer los links para ir de un lado para otro automáticamente esa sería la forma y el final de lo que estamos haciendo si bien muchas gracias a todos por estar al otro lado dice el ob se va mejor en pc yo uso sting lab igual pero los veces se corta en directo el obs común gasta mucha memoria y si no tenés muy buen procesador te te va dejando te entrecorta la transmisión entonces no es recomendable el obs sting lab es para cuando tienes máquinas no son tan potentes usa una forma de transmisión distinta que hace que se vea mucho más fluido y es raro que se corte y de hecho nada lo único que tiene que la nueva versión que instalaron es medio incómodo para no sé por qué dejó de funcionar esto de prender y apagar automáticamente la transmisión bueno bueno gracias enorme gracias por estar al otro lado y nos reencontramos el lunes que viene sin ningún inconveniente hasta luego chao muchas gracias a todos por estar del otro lado por estar acompañando cualquier cosa le avisan a los que se fueron que estuvo así que la clase estuvo y hasta el final la semana que viene estaremos haciendo las páginas que siguen y los links así empezamos a hacer nuestra primera página web hasta la próxima